Música Bueno muchachos, entonces en este ejemplo vamos a hacer de cuenta que tenemos una masa de 10 kilogramos y que alguien le va a aplicar una fuerza de 50 newtons, una fuerza aplicada en esta dirección de 50 newtons lo primero que yo voy a hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre esta caja lo primero que yo voy a colocar un puntico en el centro de masa y hago un vector en dirección hacia el centro de la tierra y esto es el peso, y el peso es igual a la masa por la aceleración entonces yo digo que la masa es de 10 kilogramos estos 10 kilogramos es porque yo los puse en la masa, es del ejemplo, pueden ser 10, 20, 30, 40, 50 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado que es el valor de la aceleración de la gravedad que es el que nos importa en el peso ah bueno, entonces yo hago esta operación y sé que 10 kilogramos por 9,8 me da 98 kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado entonces yo ya sé conceptos previos en clase que me han dicho que kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado siempre que yo vea kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado es lo mismo que decir newtons o sea, un Newton equivalen a un kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado listo, entonces una vez yo he hecho esto el siguiente, la siguiente fuerza, ya hay la fuerza del peso la siguiente fuerza es una fuerza que debe tener exactamente el mismo valor la misma magnitud, 11 y medio entonces yo digo y dibujo mi flechita hasta acá y esta es la fuerza normal ¿y por qué la fuerza normal? porque la fuerza normal es una fuerza de reacción al peso a toda acción le corresponde una reacción y la reacción del peso es la fuerza normal ¿cómo hago yo para deducirla? entonces, yo coloco que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 ¿y por qué igual a 0? porque la caja no se está moviendo en el eje Y sino que se está moviendo en el eje X entonces coloco que la fuerza normal menos el peso debe de ser igual a 0 yo no sé cuánto vale la fuerza normal pero sí sé que el peso vale 98 newtons entonces este es igual a 0 despejando, este está restando, pasa a sumar la fuerza normal sería igual a 98 newtons es decir que en este caso en específico la fuerza normal nos da 98 newtons y tiene sentido si el peso es de 98 newtons y la fuerza normal es de 98 newtons se contrarrestan la sumatoria de fuerzas nos da 0 y nos indica que la cajita en el eje Y está en reposo no hay ningún movimiento listos lo siguiente que yo voy a hacer es calcular la siguiente fuerza la fuerza de rozamiento y la fuerza de rozamiento es igual a mu por la fuerza normal bueno, en este ejemplo se me olvidó anotado pero vamos a suponer que mu es de 0,2 mu es el coeficiente que tienen todas las superficies y es una constante que nos dice qué tan liso o qué tan rugoso es este material o qué tan fácil o qué tan difícil es aplicar un movimiento sobre esta superficie entonces la fuerza de rozamiento es igual a mu por la fuerza normal es decir, mu vale 0,2 eso en los ejercicios generalmente en clase yo les doy este coeficiente o si tenemos la fuerza de rozamiento y la fuerza normal lo podemos despegar entonces, mu es 0,2 por la fuerza normal y la fuerza normal nos dio 98 newtons es decir, que el valor de la fuerza de rozamiento es igual a 98 por 0,2 y en las calculadas nos da que es 19,6 newtons ah bueno, yo ya sé que la fuerza de rozamiento es de 16,6 newtons entonces, tenemos varios trucos para hacerlo corrijo, fuerza de rozamiento 19,6 newtons entonces, la fuerza neta fuerza neta es igual a la masa por la aceleración es decir, la masa de mi bloque por la aceleración que yo le esté imprimiendo ahora, para saber cuánto es la fuerza que se le están aplicando a este bloque yo coloco fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas en contra del movimiento es igual a la fuerza entonces, yo miro mi diagrama qué fuerzas están a favor del movimiento entonces, los 50 newtons que le estoy aplicando 50 newtons es la fuerza a favor del movimiento ¿cuáles están en contra? la fuerza de rozamiento porque esa es una fuerza que me impide seguir con el bloque entonces, menos 19,6 newtons esto es igual a la fuerza neta entonces, fuerza neta es igual a 50 menos 19,6 y esto nos da 30,4 newtons esta es la fuerza neta que se le está aplicando a este bloque por ejemplo si decidiéramos calcular cuál es la fuerza o cuál es la aceleración que produce este movimiento como yo ya sé que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración voy a colocarlo por acá en un paréntesis y yo sé que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración fuerza neta 30,4 30,4 entonces coloco ahí en mi cuaderno 30 bueno, voy a volver a escribir fuerza neta es igual a la masa por la aceleración la fuerza neta es 30,4 newtons es igual a la masa yo miro en mi problema y sé que la masa son 10 kilogramos por la aceleración recuerden si está multiplicando pasa a dividir entonces la aceleración es igual a 30,4 newtons dividido en 10 kilogramos y ya obtenemos nuestro resultado y yo digo la aceleración que produce 50 newtons sobre una masa de 10 kilogramos con un coeficiente de fricción de 0,2 es una aceleración de 3,04 metros sobre segundos al cuadrado bueno muchachos esto es todo por el día de hoy ustedes saben que esto es muy fácil gracias por suscribirse al canal gracias por hacerme muy millonario con la educación no mentiras eso es mentira lo hacemos por pasión porque nos gusta ya saben en la página encontrar muchos recursos si no estamos en clase pueden hacerme preguntas en un descanso también pueden hacerme preguntas y pues ha sido un gusto acompañarlos también en sus casas tras de que me tienen que aguantar en el colegio ahora me van a tener que aguantar en sus casas pero bueno no importa todo sea para tener un buen aprendizaje de la física feliz día muchachos